De Julieta Sidney. 3 de mayo de 1946. Querido Sidney, seguramente no estoy tan desconsolada como deben de estarlo en Stephen St. 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 sin ti, pero te echo de menos y quiero que me aconsejes. Por favor, deja todo lo que estés haciendo y escríbeme enseguida. Quiero salir de Londres. Quiero ir a Guernsey. Ya sabes que he cogido mucho cariño a mis amigos de allí y que estoy fascinada con el relato que me hacen de cómo vivían durante la ocupación alemana y después de la guerra. He visitado el Comité de Refugiados de las Islas del Canal y he leído sus archivos. También los informes de la Cruz Roja. He leído todo lo que he podido encontrar acerca de los trabajadores esclavos de la organización TOD, que hasta el momento no es mucho. He entrevistado a varios de los soldados que liberaron Guernsey y he hablado con algunos de los ingenieros que retiraron los miles de minas que había en las playas de la isla. He leído todos los informes oficiales no clasificados sobre la salud de los isleños o la falta de ella. Sobre si son felices o no. Sobre el suministro de alimentos o la escasez de estos. Pero quiero saber más. Quiero conocer la historia de las personas que estuvieron allí y de ningún modo podré hacerlo sentada en una biblioteca de Londres. Por ejemplo, ayer leí un artículo que hablaba de la liberación. Un reportero le preguntó a un habitante de Guernsey cuál había sido la experiencia más difícil que había vivido durante la ocupación alemana. La respuesta del isleño le hizo gracia, pero a mí me pareció totalmente lógica. Dijo. ¿Sabía usted que nos quitaron todos los aparatos de radio? Si a uno lo pillaban con una radio escondida, lo mandaban a una prisión del continente. Pues bien, todos los que ocultábamos una radio oímos la noticia del desembarco de los aliados en Normandía. El problema era que se suponía que no debíamos saber nada. Lo más difícil que he hecho en mi vida ha sido pasear por San Peterport el 7 de junio con cara seria, sin sonreír de oreja a oreja, sin hacer nada que pudiera revelar a los alemanes que sabía que su fin estaba cerca. Si se hubieran dado cuenta, lo habríamos pagado caro, de modo que tuvimos que fingir ignorancia. Se nos hizo muy difícil simular que no sabíamos que el día D había llegado. Quiero hablar con personas como él, aunque lo más probable es que ahora huya de los escritores, y que me cuenten cosas de la guerra porque eso es lo que me gustaría leer, en vez de estadísticas sobre la producción de grano. No sé muy bien qué forma le daría el libro, y tampoco si podré escribirlo, pero me gustaría ir a San Peterport y averiguarlo. ¿Cuento con tu bendición? Besos para ti y para Pierce. Juliet Telegrama de Sidney a Juliet 10 de mayo de 1946 Te doy mi bendición. Lo de Gunsey es una idea estupenda, para ti y para un libro. ¿Pero lo consentirá a Reynolds? Besos, Sidney Telegrama de Juliet a Sidney 11 de mayo de 1946 Bendición recibida Mark Reynolds no está en situación de permitir ni prohibir nada. Besos, Juliet